El jefe de la UMP, Piero Corbetto, destruyó a Keiko Fujimori y a Beto Ortiz. Pero Corbeto ha dicho que le parece despreciable a aquellos que denunciaron fraude sin pruebas y que son tan despreciables como los antivacunas. Esta es obviamente una indirecta a Keiko Fujimori, que fue la que denunció fraude en las elecciones, a pesar que no tenía ninguna prueba, ¿no? Y también es una indirecta abierta a Beto Ortiz, que es uno de los periodistas que llamó abiertamente a no vacunarse con Sinopharm, diciendo que esa vacuna en realidad era agua destilada, ¿no? Generando todo un pánico en la población, atentando contra la salud de muchos peruanos. Y es curioso, ¿no? Porque los mismos que denunciaron fraude son los mismos que repudiaban la vacuna Sinopharm, son los mismos que le seguían el juego a Beto Ortiz en esta campaña para atacar al gobierno de Sagasti, atacar al gobierno de Castillo y lo peor de todo, ¿no? Afectar a la población, porque ellos creían que atacaban solamente al gobierno morado y al gobierno de Perú Libre. En realidad, atacan directamente a los peruanos, porque prácticamente lo llevan a no vacunarse. Y lamentablemente, mucha gente les hizo caso, porque vimos cómo hubieron semanas en que los vacunatorios estaban vacíos por las mentiras de este periodista difamador, Beto Ortiz, que es el mismo periodista que abiertamente dijo que había fraude, a pesar que no tenía ningún tipo de pruebas. Es decir, Piero Corbeto sale a decirle sus verdades a Keiko Fujimori y a su sicario mediático Beto Ortiz, que son los que se dedicaron a hacerle daño al país durante estos últimos meses y que lamentablemente siguen atacando al Perú. Esto es muy importante porque Piero Corbeto denuncia que es una campaña internacional que nació en Estados Unidos. Ahí vimos cómo Donald Trump denunció fraude y curiosamente Keiko Fujimori usó la misma estrategia. Y no solamente eso, intentó algo similar con este grupo de choque, la resistencia, que intentó llegar hasta Palacio como hizo las huestes de Trump asaltando el Capitolio. Obviamente, lo que hizo el grupo de choque de la resistencia fue algo caricaturesco. No tuvo la misma relevancia de estos grupos ultraderechistas que seguían a Trump, pero demuestra que Keiko Fujimori se deja guiar por esa línea abiertamente antidemocrática y golpista de Donald Trump. Y esto de rechazar las vacunas también es algo internacional. Hay muchos difamadores como Beto Ortiz a nivel mundial que llevan prácticamente a la gente a no vacunarse. Es lamentable, es lamentable de que Beto Ortiz y Keiko Fujimori atenten contra el país y sigan esta consigna internacional de estos sectores totalitarios antidemocráticos como el que representa a Donald Trump y toda esta corriente antivacuna que atenta contra la salud mundial de todos nosotros. Bueno, a mí me gustaría saber qué piensan de estas declaraciones de Piero Corbeto en donde literalmente destruye a la golpista Keiko Fujimori y al difamador Beto Ortiz.